Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Android 5x1 y a la sección que al parecer tanto está gustando. Hoy vengo a hablaros de HTC o High Tech Computer Corporation, como se le conoce por sus siglas en inglés. HTC es una empresa con sede en Taiwán que fabrica dispositivos móviles, ya sean smartphones, tablets o wearables. En este vídeo os revelaré curiosos datos acerca de una marca que ha enamorado a lo largo de su historia. ¡Comenzamos! Aunque ahora se la conozca como fabricante de dispositivos móviles, lo cierto es que hasta hace poco más de 10 años fabricaban PDAs y ordenadores portátiles. Bueno, algo que se le parecía. Si hay algo que ha caracterizado hasta hace poco a HTC es que se trata de una empresa valiente, sin miedo a los retos. De hecho fue de las primeras en adoptar Windows Mobile 6.5, pero sobre todo en abrazar Android. Pero eso mejor os lo explico en el siguiente punto, porque tiene su miga. HTC G1. Dream o era G1. Según el país, fue el primer dispositivo con Android que llegó para hacer frente a Apple y su recién estrenado iPhone. Como toque distintivo podíamos encontrar un teclado debajo de la pantalla. Podéis ver y apreciar que nuestro sistema operativo ha evolucionado una barbaridad. Ya solo en la interfaz, en serio, ¿botones físicos? Menos mal que en términos de diseño, pues todo va mejor. ¿Verdad? HTC ha usado muchas interfaces gráficas a lo largo de su historia. Pero la que de verdad va a las claras de su gusto por el diseño es Sense. Una capa de personalización que desde su primera versión hasta la última evolución ha sido asombrosa. Pocas cosas más bellas que Sense veréis en lo que a software se refiere en Android. Y no podemos obviar los curiosos gadgets compatibles con sus dispositivos que han parido los taiwaneses. Os aseguro que esto no es un periscopio o desmemorizador de Men in Black. Ni esto un casco preparado para pedir pizzas, no sé, telepáticamente. Y aunque lo parezca, no. Esto no es un intento por desbancar al iPod Touch. Pero ya os lo he dicho. Lo de Valiente va en el ADN de HTC. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. ¿Qué os gustaría ver en el próximo? ¿Alguna petición especial? Nos vemos en el próximo vídeo porque esto es Android 5x1. Yo soy Justin, digo, gui de gafas. Y prometo hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!